Buenos días, hoy de nuevo reunidos para compartir la buena noticia, para compartir la palabra de Dios que es y será siempre buena noticia para la humanidad. Vamos a compartir esta buena noticia de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, en voz común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre y todavía andan ustedes presumiendo cuándo más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, yo, ausente de cuerpo pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso. Preúnense pues ustedes, yo estaré presente en espíritu y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Tienen la antigua levadura para que sea una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta de la Pascua no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad, palabra de Dios. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni al malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Al malhechor detesta y destruye, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Que se alegren con júbilo eterno los que se acogen a ti. Protégelo, que se regocijen los que te aman. Condúceme, Señor, por tu camino santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba el sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribios y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día nos relata de que Jesús estaba en la sinagoga, estaba enseñando en la sinagoga. Y ahí, en esa sinagoga, había un hombre que tenía su mano derecha paralizada. Y allí estaban también los escribas y fariseos. Y estaban acechando a Jesús a ver si Jesús iba a curar el sábado y tener así un tema para acusarlo. Por lo tanto, los fariseos y los escribas estaban en la sinagoga, no para escuchar a Jesús, sino acechando a ver qué iba a hacer Jesús. Y por eso, los fariseos y los escribas, pues nunca entendieron el mensaje de Jesús. Y nunca lo entendieron, porque nunca estuvieron bien dispuestos, bien atentos, para escuchar el mensaje de Aquel que había venido a traernos un mensaje, una buena nueva, una buena noticia, para nuestra felicidad. Y para que ustedes y yo conozcamos y tengamos bien claro cuál es el camino que debemos tener aquí en la tierra para ser felices y que ese camino nos va a llevar también a nosotros a la eternidad. Pero los fariseos y los escribas tenían un corazón de piedra, tenían oído y no querían escuchar, se cerraban a las enseñanzas de Jesús. Pues, como les dije anteriormente, cuando iba a verle y a escucharle, iba más buscando algún tema, buscando la manera de cómo acusar a Jesús. Y estaban en la sinagoga, Jesús estaban enseñando, pero su mirada y sus sentidos estaban allí, buscando otra cosa, buscando acechar a Jesús. Y como había un hombre que estaba allí enfermo, que nos dice el Evangelio que tenía la mano derecha paralizada, pues ellos estaban mirando a ver qué iba a hacer Jesús. Y luego, Jesús, conociendo las intenciones de esos hombres, conociendo las intenciones de los fariseos, conociendo las intenciones de los escribas, ¿qué hizo Jesús? Jesús llamó al hombre de la mano paralizada y le dijo que se levantara y que se colocara en el medio. Y lo colocó en el medio de todos, para que todos lo vieran. Y el hombre que estaba ahí, en el medio, todos lo estaban viendo. Jesús le dice a todos los presentes, le voy a hacer una pregunta, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? Fue la pregunta que Jesús le hizo a todos. Y luego de la pregunta, Jesús comenzó a recorrer con su vista a todos los presentes. A todos los presentes lo miraba a ver cuál era la respuesta que le iban a dar de la pregunta que él había formulado. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? Pero no hubo una respuesta, nadie contestó, ni los fariseos, ni los escribas respondieron, se quedaron callados. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le dice a aquel hombre, extiende su mano, y él la extendió y quedó curado. Pues bien, ¿qué nos está enseñando Jesús en el día de hoy? Jesús nos está enseñando que el amor está siempre por encima de la ley. El bien siempre lo debemos practicar nosotros. Los fariseos y los escribas estaban pendientes qué era lo que hacía Jesús. Si Jesús iba a sanar a aquel hombre que estaba en la sinagoga, pero Jesús va a responder con su vocación. La vocación de Jesús es una vocación de amor. La vocación de Jesús es una vocación de servicio. La vocación de Jesús es una vocación de ayudar siempre. Y por eso a Jesús no le importaba que fuese sábado para hacer el bien. Por eso a Jesús no le importaba que fuera sábado para sanar a alguien. Por eso a Jesús no le importaba que fuera sábado para liberar a alguien que estuviese poseído por un espíritu inmundo. A Jesús no le importaba que fuera sábado. Lo importante para Jesús, porque Él tenía y tiene y nos pide a nosotros tener una vocación de amor, una vocación de servicio, una vocación de ayudar. Y por eso veremos a Jesús en el Evangelio de hoy sanando a aquel hombre, aunque fuese sábado. Y los escribas y fariseos preferían que aquel hombre siguiera enfermo, preferían que aquel hombre siguiera con su mano paralizada antes de hacer el bien. ¿Y a eso qué le vamos a llamar? A eso le podemos llamar nosotros envidia. Envidia. Y cuando nosotros miramos así, de esa manera, pues tenga la seguridad que nuestro corazón se va a empotar y difícilmente vamos a hacer el bien, porque vamos a tener siempre un achaque para no hacer el bien. ¿Cuál era el achaque de los fariseos y los escribas para que Jesús no sanara a aquel hombre que tenía su mano paralizada? El achaque era la ley, era el sábado. Y Jesús nos muestra que para hacer el bien, y el bien siempre estará por encima de la ley. Y que ningún día, ningún día es malo para nosotros practicar el amor, practicar la caridad. Pues hermanos, aprendamos de Jesús que nos enseña que debemos tener siempre una vocación de amor, una vocación de servicio, una vocación de darnos a nuestros hermanos. Y que lo que Dios quiere es que ustedes y yo hagamos el bien mientras que dura nuestra vida en esta vida. Vamos a terminar nuestra reflexión en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Cana, te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega Jesús por mí. Cuídame siempre. No me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaime Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video